Súper depredador también conocido como depredador alfa, es un tipo de depredador que se encuentra en la parte superior de la cadena alimenticia, es decir, cuando no hay otras criaturas superiores. Sin duda, los depredadores que se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia y que más llaman la atención son los grandes felinos como tigres y leones. Al igual que el tigre, el león y el jaguar, el leopardo también se encuentra en la parte superior de la cadena alimentaria, siendo parte del género páncere. Estos animales se encuentran en África y Asia, donde ocupan diferentes hábitats. Son excelentes cazadores y buenos trepando árboles. La capacidad de trepar a los árboles es un rasgo importante, ya que le permite al leopardo llevar a su presa las copas de los árboles y alimentarse sin temor a que otros animales le roben la comida. Aunque los leopardos se encuentran en la parte superior de la cadena alimentaria, eso no significa que otros animales no asusten a los leopardos, que suelen ser otros animales que se encuentran en la parte superior de la cadena alimentaria, como tigres, leones y cocodrilos grandes. El cocodrilo del Nilo es el cocodrilo más grande de África y es el segundo cocodrilo más grande del mundo, después del cocodrilo de agua salada. El cocodrilo del Nilo es visto como el depredador de agua dulce más grande de África y es una verdadera pesadilla para muchas otras especies, incluso los leopardos. Hay un vídeo muy famoso donde un guepardo es atacado y asesinado por un cocodrilo en la orilla de un río africano. También hay vídeos e imágenes en los que un gran cocodrilo ataca y mata leopardos, aunque estos vídeos e imágenes no son tan famosos. Según información, en este vídeo podemos ver a un leopardo que fue atacado cuando se acercaba al río para beber agua. Aunque son raros, muchos investigadores creen que ataques como estos pueden ocurrir con más frecuencia de lo que pensamos. Los lugares y el momento de los ataques es lo que dificulta registrar al cocodrilo atacando al leopardo.